...por AT&T, su voz verdadera. Galavisión continúa con... ...la emoción del Lucha Lunes. El día se pasa duro, con los amigos hay diversión. Brindemos por nuestra música, comidas y nuestras tradiciones. Con el gran sabor de Miller Lite, nuestro sabor. Miller Lite, nuestra cerveza. Miller Lite, nuestro sabor. ¡Qué buena es la vida! Oscar de la Olla. ¿Qué tal, súper mamá? No tan súper, me duele mucho la cabeza. Toma Advil. Una Advil es tan efectiva como dos tallandos regulares. Y Advil es más suave tu estómago que la aspirina. No se ha probado nada más duradero que AT&T. ¡Se lo digo yo! Prepárese para otro encuentro boxístico exclusivo de Deportes Galavisión. El puertorriqueño Carlos Topo Gerena se enfrenta al venezolano José Español en pelea estelar a diez asaltos con la narración de Carlos Ávila y los comentarios del tricampeón olímpico Wilfredo Vázquez y que será transmitida desde Puerto Rico por Miller y Deportes Galavisión. Este viernes a las diez de la noche es de Siete Pacífico. Viva los más intentos y emocionantes momentos de Azul en sus últimos capítulos de lunes a viernes a las cinco estados Pacífico por Galavisión. Yuri, Ricky Martin, Eduardo Capetillo, Maldita Vecindad, Maná, Chayán, Talía, Eres, El Gran Musical. Este miércoles a las nueve es de seis Pacífico por Galavisión. Galavisión continúa el gran éxito de la dueña con otra historia que todos querían ver. Lucero llega a sus hogares en la novela que conquistó a todo un continente, Lazos de Amor. Sígala de lunes a viernes a las doce de once Pacífico por Galavisión. A los padres podemos estar tranquilos cuando nuestros hijos ven la televisión, porque en cada programa aparece un símbolo. TVY para todos los niños. TVY7 para niños mayores de siete años. TVG para todo público. TVPG Supervisión Paternal. TV14 para mayores de catorce años. TVM solo para adultos. Encontrarán estos símbolos en los listados de su programación local. Son una gran ayuda. Si necesita una tarjeta de crédito Visa, esta es una gran oferta para usted. Le garantizamos su tarjeta sin ningún tipo de depósito y sin importar su récord de crédito. Casi todos pueden ser aprobados y si cumple con nuestros requisitos, su tarjeta está garantizada de inmediato. No se pierda esta gran oferta limitada y obtenga su tarjeta de crédito Visa sin necesidad de enviar dinero por adelantado. Llámenos ahora mismo al número que aparece en la pantalla y le enviaremos inmediatamente su solicitud. Fonovisa presenta lo nuevecito de Polourías. Polourías y su éxito, pedida y dada. Sé que estás pedida y dada y que te vas a casar. Además, también incluye Me equivoqué contigo. Me equivoqué contigo. Me equivoqué a lo macho. Lo nuevo de Polourías es Fonovisa. Comience la semana con alegría, música y los mejores artistas. Solo Galavisión le trae un derroche de sus estrellas favoritas. Este y todos los martes, en en vivo, edición especial, a las 9 de la noche de 6 Pacífico. Solo existe un lugar donde se reflejan todas las pasiones. Imperio de Cristal. Sígala, de lunes a viernes, a las 10 este 7 Pacífico, por Galavisión. De lunes a viernes, por Galavisión, te ofrecemos. Todos los días tienen algo de especial con César Costa y Rebeca de Alba. No se pierda ni uno de ellos. Un nuevo día, de lunes a viernes, 11 de la mañana a este 8 Pacífico, por Galavisión, con Alba Latina. Diviértase de lunes a viernes con una pareja, un tanto de pareja y mucha, mucha miel. Son Hogar Dulce Hogar, de lunes a viernes, a las 1.30 de la tarde, este 10.30 Pacífico, por Galavisión, con Alba Latina. En el 97, Galavisión se viste de gala con grandes estrenos en los Estados Unidos. El amor y la aventura se viven a través de un color intenso. Azul, con Keiko, la ballena que protagonizó la película en inglés, Free Willy. Y muy pronto, la pasión rompe la ley, en la nueva historia de Eduardo Palomo, morir dos veces. Y en la noche, Galavisión presenta las novelas que todos querían ver. Galavisión, su alternativa en novelas, por Cable TV. El Army me ha enseñado a ver el mundo con otros ojos. A saber tomar la iniciativa. A construir puentes hacia mi futuro. A encontrar el camino que busco. Tu profesión de mañana empieza en el Army hoy. Solo aquí puedes aprender una especialidad técnica y recibir hasta 30 mil dólares para continuar tus estudios. Da un paso adelante. Sé todo lo que puede ser. Sí, por favor. Eh, español. Oye, ¿tú desde cuándo hablas inglés? Estoy llamando por cobrar y marqué el cero. El cero es complicado. Usa collect en español y listo, te hablan en español. Y te ahorras mucho dinero. Para mucho ahorrar, en llamadas por cobrar. Marca. Uno, ochocientos, dos, veintiséis, veintisiete, veintisiete. Ahorra fácilmente con collect en español. Hola, mami. Todavía sigo en ella con los temerarios. Sabía, sabía que no lo podría resistir. Pero mira, me da mucha felicidad que esta primera caída ha sorprendido gratamente. Cuando te quieras divertir. O cuando quieras compartir. Una ocasión muy especial. Para el amor o la amistad. A bailar el tomboneo y brindar con Miller Lite. Esto es el tomboneo. El Miller Lite es un gineo. Dale duro al tomboneo. Miller Lite es un sabor. A bailar el tomboneo y brindar con Miller Lite. Nuestro sabor. Miller Lite es un sabor. Qué buena es la vida. Las papitas y los McNuggets de pollo de McDonald's se llevan tan bien. Que son un antojo irresistible para chicos y grandes. Más ahora que seis McNuggets están a sólo noventa y nueve centavos. Nueve a uno cincuenta y nueve y veinte a dos noventa y nueve. Tus papitas y tus McNuggets son irresistibles para chicos y grandes. Sal por ellos. Crece de nuevo la serie platino. La serie musical con los cantantes más queridos de nuestra música. Ahora incluyendo lo mejor de los iracundos. Palito Ortega. María Dolores Pradera. Agustín Lara. Los indios Trabajaras. Los chalchaleros. El mariachi Vargas de Tecalitlán. Y veinte tangos que hicieron historia. Cada CD o caseta en la serie platino incluye veinte grandes éxitos de su artista preferido a un precio especial. Adquiera los individualmente o compre la colección completa. La genuina serie platino de BMG. Prepárese para otro encuentro boxístico exclusivo de Deportes Galavisión. El puertorriqueño Carlos Topo Gerena se enfrenta al venezolano José Español. En pelea estelar a diez asaltos con la narración de Carlos Ávila. Y los comentarios del tricampeón olímpico Wilfredo Vázquez. Y que será transmitida desde Puerto Rico por Miller y Deportes Galavisión. Este viernes a las diez de la noche es de Siete Pacífico. Hay dos maneras de estar en la noticia. Ir al lugar de los hechos. O simplemente ver. ECO, el sistema informativo de habla hispana más grande del mundo. ECO, la distancia más corta entre usted y la noticia. Solo hay un noticiero hispano desde México con veinticuatro horas de información. Con todo lo acontecido en el país Azteca, Estados Unidos y el mundo. Veinticuatro horas. Porque la noticia no descansa. A las dos de la mañana es de Once Pacífico. Solo por Galavisión. Buenísimos. Precios. Osados. Novedosos. Calientes. Originales. Eso es. Runco. En Julia Musical. Este miércoles a las once treinta es de ocho treinta Pacífico por Galavisión. Silbatazo para la tercera caída. Aquí el todo por el todo, don Andrés. ¡Vámonos! A la hora de refrescarse. No hay nada que sea mejor que brindar por los amigos de Miller Lite nuestro sabor. Brindemos por nuestra música, comidas y nuestras tradiciones. Con el gran sabor de Miller Lite nuestro sabor. Miller Lite nuestra cerveza. Miller Lite nuestro sabor. ¡Qué buena es la vida! El Army me ha enseñado a ver el mundo con otros ojos. A saber tomar la iniciativa. A construir puentes hacia mi futuro. A encontrar el camino que busco. Tu profesión de mañana empieza en el Army hoy. Solo aquí puedes aprender una especialidad técnica y recibir hasta treinta mil dólares para continuar tus estudios. Da un paso adelante. Sé todo lo que puede ser. Yes, please. Spanish. Oye. Entonces, ¿de cuándo hablas inglés? Estoy llamando por cobrar y marqué el cero. El cero es complicado. Usa collect en español y listo. Te hablan en español. Y te ahorras mucho dinero. Para mucho ganar en llamadas por cobrar. Marca. 1, 800, 2, 26, 27, 27. Ahorra fácilmente con collect en español. Hola, mami. Todavía sigo en ella con los temerarios. Yuri. Ricky Martin. Eduardo Capetillo. Maldita vecindad. Maná. Chayanne. Talía. Eres. El gran musical. Este miércoles a las nueve este seis pacífico por Galavisión. El cambio se refleja por fuera y por dentro. Como en el totalmente nuevo y rediseñado Toyota Camry del 97. Con una serie de cambios que ahora lo hacen mejor que nunca. Aún más suave y silencioso. Con doble bolsa de aire y una cabina de pasajero reforzada para más seguridad. El nuevo Camry. Mejor que nunca. Siéntelo. Toyota. Calidad que te mueve. En 1969 Santana hace su histórica presentación en el Festival de Woodstock. El sonido inconfundible de Santana cautivó a los aficionados en todo el mundo. Ahora por un arreglo especial con Sonic Music Direct presenta una increíble colección nueva de música. Classic Santana. Escuche el inconfundible sonido clásico de Santana y sus más grandes éxitos sin cortes. Clásics change your evil ways. Baby. Oye cómo va. Llame hoy y ordene Classic Santana, suyo en dos cassettes por $19.95, dos discos compactos por $24.95. Classic Santana, la leyenda continúa. Ordene hoy. Llame al número que aparece en pantalla para ordenar sus Classic Santana en dos cassettes o dos discos compactos por este increíble precio. Recuerde esta colección está disponible en tiendas. Llame ahora. En Brasil bailan samba, en México el jarabe tapatío. El mundo entero baila la macarena pero en cine de gala una gallega baila mambo. Imagínese usted. Mañana a las 7 es de 4 pacífico. Comience la semana con alegría, música y los mejores artistas. Solo Galavisión le trae un derroche de sus estrellas favoritas. Este y todos los martes en en vivo edición especial a las 9 de la noche es de 6 pacífico. Para los fanáticos del deporte, Galavisión les trae un programa con todo lo ocurrido en el mundo deportivo los fines de semana. Cuando los domingos en la noche, hora a la una de la mañana esté 10 de la noche pacífico. Toda la acción deportiva, los resultados del fin de semana y toda la emoción de los mejores partidos le esperan en Ecodeportivo. Un programa hecho para los que aman el deporte. Ve al oeste y todos los domingos después de lo mejor de en vivo y exclusivamente por Galavisión. Tu alternativa por cable TV. Solo hay un noticiero hispano desde México con 24 horas de información con todo lo acontecido en el país azteca, Estados Unidos y el mundo. 24 horas porque la noticia no descansa a las 2 de la mañana esté 11 pacífico solo por Galavisión. Viva los más intentos y emocionantes momentos de Azul en sus últimos capítulos. De lunes a viernes a las 5 estados pacífico por Galavisión. Galavisión continúa con... Toda la acción del día en Pasaporte Deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Esto es Pasaporte Deportivo Con solo tres partidos dirigidos al argentino Carlos Salvador Bilardo Abandona la dirección técnica del equipo del Sevilla de España En el cierre de la fecha 26 del fútbol de España, Valencia que dirige Jorge Valdano Por fin gana y vence dos goles por uno al Compostela La selección de fútbol de Canadá tuvo su primer día de concentración en Cocoyoc, Morelos, México Jugando gol previo al juego del domingo ante la selección local El próximo 14 de abril en Tokio, fecha y sede de la próxima defensa del mexicano Zaragoza Daniel Zaragoza, campeón Super Gallo, frente a Tatsuyoshi Sampras y Graf, los número uno del tenis mundial, una semana más En ganancias de dólares, Sampras y la niña Jim ¡Vad же! Las hormonas de los helpos, Figure negatives, creo que terminaronность LoTwundo, empieza salvo, Creek, Harry pero no conciro Una semana más Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pasaporte Deportivo. Hoy, como todas las noches, extensa información deportiva. Anselmo Alonso, un servidor, Jorge Alvaro. ¿Qué tal? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Hace unos minutos terminó el partido en México. Entre América y Pachuca en el cierre de la jornada 7. Ganó el América, tendremos el gol con el que Milo Yevich le da la victoria al equipo de las Águilas del América en el cierre de la fecha 7 del fútbol mexicano. Mucha, mucha información. Sí, desde luego, además de fútbol, soccer, bueno, pues hay mucha información de boxeo que se generó este lunes e incluso de la tauromaquia para los que gustan de la fiesta brava. En fin, pues vámonos directamente ya con la información porque precisamente es mucha. Vamos a dar paso ya a la información deportiva. El técnico de origen argentino, técnico del Sevilla de España, Carlos Salvador Bilardo, aseguró la noche de este lunes que no ha sido el revulsivo que necesitaba el equipo sevillista y que por tanto abandona a esta escuadra pese a que solo se ha sentado en el banquillo en tres partidos de la liga. Bilardo confirmó que su retirada no se debe a problemas económicos y reiteró No soy el revulsivo que necesita el Sevilla y puede haber otra persona que arregle esta situación. No cobraré ninguna peseta, no vine por plata y no me llevo nada. Me retiro, pero no por asuntos económicos. Hay jugadores que se sienten presionados por mí y pienso que puede venir otro que tenga más tiempo y pueda arreglarlo, terminó diciendo Bilardo. Jugará más en esa institución, independiente del examen del pelo, el cual dijo cree dará nuevamente positivo. Vamos a ir a mensajes y las contrataciones de una selección que dio de mucho de qué hablar en el torneo premundial sub-20 en Sudamérica. Papá siempre dijo, donde manda capitán, no manda marinero. ¿Cómo tenía razón el viejo? Toyota Tacoma del 97, dueño y señor en su clase, con poderosos motores y gran habilidad de remolque. Tacoma lleva a cabo tus labores con una capacidad de carga estándar insuperable. Es una verdadera camioneta de peso. Toyota, calidad que te mueve. Fonovisa presenta lo nuevo de la Internacional Banda, El Recodo. Costumbres. De que tú no puedes, aunque intentes, olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez. Ya está aquí el éxito Costumbres. Y es con la banda El Recodo. El Recodo y Costumbres. Ya está a la venta. Es Fonovisa. Prepárese para otro encuentro boxístico exclusivo de Deportes Galavisión. El puertorriqueño Carlos Topo Gerena se enfrenta al venezolano José Español en pelea estelar a 10 asaltos con la narración de Carlos Ávila y los comentarios del tricampeón olímpico Wilfredo Vázquez y que será transmitida desde Puerto Rico por Miller y Deportes Galavisión. Este viernes a las 10 de la noche es de 7 Pacífico. En Brasil bailan samba, en México el jarabe tapatío. El mundo entero baila la macarena, pero en cine de gala una gallega baila mambo. Imagínese usted. Mañana a las 7 es de 4 Pacífico. Yuri. Ricky Martin. Eduardo Capetillo. Maldita Vecindad. Maná. Chayanne. Talía. Eres. El gran musical. Este miércoles a las 9 es de 6 Pacífico por Galavisión. Quedó concentrada la selección mexicana de fútbol a partir de este lunes por la noche, también en preparación al partido contra Canadá. ¡Chayanne! 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 ¡Suscríbete! Ahorra fácilmente con colecta en español. ¡Hola, mami! ¿Todavía sigo llena con los temerarios? Oscar de la Olla. Como todo hombre, sudo fuerte. Por eso uso Speed Stick Gel de Menel. Ningún otro gel me mantiene más seco para protegerme contra el mal olor hora tras hora. Speed Stick Gel. Proyección invisible en gel. De lunes a viernes, solo Galavisión le invita a despertar a un nuevo día. El único programa maturino en la televisión hispana. César Costa y Rebeca de Alba le esperan con muchas sorpresas. Música, información y sobre todo, una dosis de buen humor. Para comenzar su día, despierte a la alegría de un nuevo día. A las once de la mañana es de ocho pacífico. En vivo, desde México y solo por Galavisión. Diviértase de lunes a viernes con una pareja, un tanto de pareja y mucha, mucha miel. Son Hogar Dulce Hogar de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde este 10.30 pacífico. Por Galavisión con Alma Latina. Buenísimos, recios, osados, novedosos, calientes, originales. Eso es, Runco, en Juvia Musical. Este miércoles a las once de la mañana es de ocho de la mañana. Este 8.30 pacífico, por Galavisión.